La Sala Martín Chirino de San Sebastián de los Reyes acoge estos días una curiosa exposición en la que se reúnen los elementos más tradicionales del arte pictórico con el desarrollo y las posibilidades que ofrecen a día de hoy las nuevas tecnologías. Del óleo al acabado digital, el pintor Juan Antonio Falcó ofrece un trabajo que parte del paisajismo para acabar conduciendo al visitante hasta la pixelgrafía, una técnica muy empleada en el arte contemporáneo cuyo término se encargó de acuñar el propio Falcó. Hace como nueve años empecé a manejar el ordenador para componer y entonces hice una técnica para imprimir lo que era un cuadro formado en el ordenador en lienzo. De tal manera que luego trabajaba con el óleo para hacer un tipo de pintura que se pudiera reproducir. Entonces como estaba trabajado en el ordenador y había óleo por medio, pix-ol-grafía. Según Juan Antonio Falcó, el arte digital es un campo que ofrece al artista un amplísimo abanico de posibilidades que cuando se une a las técnicas más tradicionales ofrece resultados llenos de colorido y texturas elaborados en soportes como el aluminio o el metacrilato, dejando a un lado las corrientes y estilos para dar a luz una obra personal con la que Falcó afirma haber dado esquinazo al estancamiento creativo. Esto me ha dado a mí la oportunidad de poder sacar lo que me apetece hacer, ¿sabes? Y con la pantalla del ordenador lo que te permite no es romper mil bocetos. Los bocetos los puedes hacer en pantalla. Con esto vas investigando, sacando, probando hasta que ves lo que tú quieres. Otra de las ventajas de la pix-ol-grafía radica en la facilidad para reproducir una obra. Al trabajar en un equipo informático, se pueden realizar tantas copias como se desee y adaptar su tamaño a las exigencias creativas que surjan en cada situación. Eso sí, sin olvidar la exclusividad y originalidad de cada trabajo, algo que Juan Antonio Falcó ha solventado lanzando series limitadas de cada uno de sus cuadros. La exclusividad es que esto lleva un certificado donde demuestra que es la obra número tal, con esta dimensión de 50 obras. Entonces la persona que adquiriera cualquier pix-ol-grafía sabe que tiene un original, que lo tienen como mucho otras 50 personas más. Vanguardia y tradición se dan la mano en la exposición del óleo a la pix-ol-grafía, una muestra que pretende abarcar lo mejor de dos mundos separados por siglos de desarrollo artístico y tecnológico, que Juan Antonio Falcó ha tratado de unir, dando rienda suelta a su imaginación. La muestra permanecerá instalada en la Sala Martín Chirino de Sanse hasta el día 27 de diciembre.